¿Qué es la justicia? Abogado, yo quiero preguntarle, ayer en la conferencia el fiscal fue cuestionado sobre este tema, pues él señaló que ni siquiera procede el juicio político porque en realidad se trata de un asunto de índole penal, en ese sentido pues él opina que primero se debería llevar por esa instancia, por la vía penal, para después buscar un juicio político. ¿Qué nos puede comentar de este argumento? Es lamentable, el día jueves en la audiencia vamos a analizar, nosotros presentamos una denuncia en contra de Luis Eduardo Coronel Gamboa y en contra de Jorge Winkler Ortiz por el delito de desaparición forzada y casualmente una semana antes de que este asunto se lleve a juicio político, Jorge Winkler Ortiz, que es quien se investigó, determina el no ejercicio de la acción penal en contra de él y de sus cómplices. Dentro de las carpetas de investigación que nosotros ofrecimos para el juicio político existe una prueba fundamental. Nosotros estamos señalando, y lo dijimos desde el primer día, desde el primer día que privaron ilegalmente de la libertad del señor Francisco, desde el primer día señalamos que estábamos ante el delito de desaparición forzada y solicitamos como parte de los actos de investigación, un acto de investigación esencial para esclarecer este hecho, la geolocalización del teléfono celular de Luis Eduardo Coronel Gamboa. Al ser un delito de desaparición forzada procedía que se solicitara ante un juez de control saber por medio de la geolocalización en donde estuvo Luis Eduardo Coronel Gamboa ese día, porque el señor cada vez que entraba al Cerezo, entraba con su celular y le estaba reportando a Jorge Winkler cuando privaron de la libertad al señor Francisco Zárati, llevaba su celular y le reportaba en todo momento. Entonces, el día de hoy, los celulares constituyen una huella imborrable. Le pedimos a la fiscalía que como un acto de investigación esencial se solicitara la geolocalización del celular de Luis Eduardo Coronel Gamboa y nos dijo que no era posible, que no sabía por qué la estábamos pidiendo. Todos los actos de investigación que pedimos nos los negaron. ¿Por qué? Porque pretendían encubrir a sus cómplices. ¿Concretamente qué instancia fue la que les informó que no procedía a investigar este asunto? El agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, en donde presentamos la denuncia por desaparición forzada, la presentamos, se presentaron dos denuncias. Una, derivada del juicio de amparo que interpusimos, se da vista a la PGR y Jorge Winkler Ortiz habló con el delegado de la PGR para que esa carpeta de investigación se la remitieran y es la que determinaron en el ejercicio de la acción penal. O sea, ellos primero la pidieron a la PGR, la trajeron y ahí un mismo fiscal... Y los determinaron. Jorge Winkler dice, pues tendría que hacer una investigación, pero ¿qué creen? Ya me investigué y ya me exoneré. Ya decidí que no soy responsable. ¿Pero fue ante delitos cometidos por servidores públicos? No, la presentamos en la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, porque nosotros desde el primer momento señalamos que era un delito de desaparición forzada. El día jueves... Pero al tratarse de servidores públicos, ¿por qué no lo hicieron ante la instancia que le correspondía en este caso? Porque son dos hechos distintos. Uno es la desaparición forzada y otro es que es un acto cometido por servidores públicos. Porque el delito es un delito especializado, entonces lo tiene que investigar una Fiscalía Especializada. Hay actos de investigación que solamente los agentes del Ministerio Público especializados en la investigación de personas desaparecidas saben llevar a cabo. Por ejemplo, en el momento en el que se presenta una persona ante el Ministerio Público, se tiene que generar cuanto antes un reporte de persona desaparecida o no localizada. Esto solamente lo puede hacer un agente del Ministerio Público especializado en la investigación de delitos de esta naturaleza. Si se presenta ante servidores públicos... No, 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 pero estamos hablando específicamente del hecho de que son servidores públicos. Entiendo que lo hayan presentado por el tema de desaparición, pero si ustedes están argumentando que ellos fueron los que lo desaparecieron, ¿por qué no presentar la denuncia, además de la de desaparición, contra servidores públicos? Bueno, en realidad se presenta la denuncia solamente una vez, ante la instancia que nosotros creemos conveniente. Y la Fiscalía, atendiendo los principios de imparcialidad y objetividad, decide que Fiscal es el que tiene que llevar a cabo la investigación. Pero de inicio, los actos más urgentes los tiene que llevar un agente del Ministerio Público especializado. Afortunadamente, en este caso, derivado de todas las acciones que se llevaron a cabo el día en que privaron de la libertad al señor Francisco Zárate, se pudo localizar con vida a esta persona. Sin embargo, el delito se actualizó y lo que vamos a demostrar ante el Congreso el día jueves es que Jorge Winkler Ortiz y todos sus cómplices, específicamente señalados, Luis Eduardo Coronel Gamboa y Marco Seben Torres Zamudio, participaron en la Comisión del Delito de Desaparición Forzada. ¿Cuándo se exoneró la misma Fiscalía de la investigación? ¿En qué fecha? No tengo el dato preciso, pero fue hace una semana o dos semanas, precisamente antes de ir a juicio político.